Hoy vamos a hacer escobita de bruja para Halloween, facilísimas de mentiras. Necesitaremos palitos de paris, de preferencia que estén largos. Como estos de aquí, una lebanada de queso, tijeras que cortan. Necesitaremos a comparatar el tallito de un cilantro o el cebollín. ¡Comenzamos! ¿Y las tijeras, mami? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Guau! Me corta el queso a la mitad. Y ahora, así. Los centáculos deben de ser así. ¿Lo ves? Así. Así. Uy, se ha caído. Ahora doy a los palitos y dile a alguien que te ayude también. Y a comer la escobita de bruja. Voy a morder. ¡Sivertidas y deliciosas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!